hola mis amores cómo están el día de hoy para las personas que no me conocen y son nuevos en mi canal mi nombre es Tota y para las personas que ya me conocen y no son nuevos en mi canal bienvenidos una vez más a mi canal mis amores hoy pasa algo súper genial y es que hoy es mi primer día de hospital oficialmente porque les había dicho que antes como que yo iba a hacer rotaciones no sé qué pero yo siempre les dije como que a mitad de quinto yo empiezo clínicas y ya después adelante sigo con clínicas entonces hoy empieza estoy súper emocionada por eso y al mismo tiempo nerviosa ok ahí vienen mis amigas creo que también están nerviosas está camilo pero si vas a salir de algo y está vino con el pelo mojado el tiempo todos los días se va a bañar bueno y donde estamos esperando a m y alex verdad me menos bueno vamos caminando al hospital porque ha tocado para quedarlo un poquito lejos el último día pero pendejo no soy y pero pendejo no soy yo creo que ya dale 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 no me grabes que no te lo estáis oigan estamos en un hueco si estoy grabando déjenme grabar en paz ok oigan no para acá oigan estamos en un hueco que nos lo dieron un poquito largo porque como estamos haciendo solamente introducción y eso pues obviamente se demora un poquito y no puedo hablar mucho porque estoy en una sala de estudio entonces no se puede escuchar tanto la voz pero ajá les voy a hacer como clips donde ustedes puedan ver todo no se va a escuchar mucho mi voz pero estamos en el salón y todo el mundo está aquí apenas nos van a insignar creo que a un doctor y nos van a dividir en grupos de rotación entonces oigan estoy esperando el almuerzo tengo hambre son como las va a ser la una y tenemos que entrar otra vez a la rotación a las dos entonces espero que me llegue el almuerzo a tiempo ok ya salimos de rotación en verdad hoy no hicimos nada literalmente fue hacer historia clínica entonces con un paciente ahí de urgencias me tocó hacer la paciente tenía litiasis creo si litiasis pero pero mañana es otro día entonces nos toca leer referencias nos toca leer unos libros para llegar mañana como que con el tema leído y laura que volvieron perdón en mi anterior vídeo es que laura está un poco estresada pero bueno ya nos vamos para la casa bueno amores voy a hacer esto súper rápido porque obviamente como se pudieron dar cuenta en el hospital no tuve tiempo de hacerlo entonces me tocó llegar a la casa y hacerlo acá hoy fue un día un poco agitrado en verdad casi no hice nada porque obviamente fue el primer día pero como era mi primer día obviamente fue agitado porque no sabía qué hacer entonces voy a resumirles un poquito lo que hice normalmente como es primer día es como que lo que es introducción lo que es división de grupos lo que es división de docentes de doctores entonces eso fue lo que me tocó hacer llegué temprano a las 9 de la mañana normalmente las rotaciones son a las 7 de la mañana todos los días pero como llamaba como pero como era primer día era inducción tener a las 9 de la mañana y hicimos primero dos horas de inducción o sea que terminamos a las 11 de la mañana después de eso como que nuestra doctora dijo listo tienen de 11 a 2 para almorzar y tienen esto libre mientras yo les mando los docentes o los doctores con los que van a rotar les voy a explicar más o menos cómo es esa dinámica normalmente las rotaciones las dividen en grupos o sea como que yo no voy a rotar con todo mi semestre yo roto con grupitos de 10 ahí creo que llegaron mis amigos bueno con grupitos de 10 entonces esos grupos se dividen dependiendo de el apellido no, allá abajo bueno, nos dividen en grupos dependiendo de tu apellido entonces como que son normalmente grupos de 8 a 10 personas porque nosotros somos un semestre un poco grande y con esas 8 a 10 personas nos dividen en un docente ¿qué pasa? que yo creía que era un grupo por todo lo que queda del semestre por toda la rotación no, son tres grupos diferentes porque son tres rotaciones diferentes tenemos la simulación que es una rotación historia clínica que es otra rotación y como que consulta general que es otra rotación entonces en la mañana es historia clínica o simulación y en la tarde es consulta general y cada uno pues obviamente es con un docente diferente entonces ajá, como que fue un poco extraño porque mi docente, el de la tarde, como que estaba en posturno mi doctor, entonces como que no fue y nos mandaron como que elijan un paciente de urgencia y hagan el listo de la clínica y mañana empezamos bien todo pero nos mandaron full cosas que son como que full libros para leer ahí o sea como que full full cositas para leer entonces como que tampoco he estado sin hacer nada sino que simplemente he estado leyendo y estudiando y ya rojos son enfermos, listo azules son sanos usted llega y come y roja pero miren para acá pues tengo que aprender y el otro lado con ustedes en la rotación de historia clínica PM y bueno si ya los conocen de terceros bueno que les cuento ya estoy en el último día de la última semana de clases por ende estoy en finales por ende estoy en finales de rotaciones entonces quiero hacerles en este mismo video un video explicándoles más sobre cada una de las rotaciones para que ustedes puedan ver pero como obviamente no pude clavar se lo voy a explicar en persona o sea en persona no, sino en video hoy es viernes lo que significa que estamos a fin de rotación yo esta semana estuve rotando en la mañana en dos rotaciones que fueron de neuro y de entrevista médica y en la tarde la rotación de la tarde que siempre es sobre síntomas generales normalmente esta rotación de este último mes porque fueron dos meses rotando este último mes fue dimos varios síndromes dimos varias cosas como extremidades más que todo semiológico y síndromes dimos como dolor abdominal dimos vértigo dimos cefaleas y cosas así este martes hoy es viernes este martes que viene no de donde voy a montar el video es el parcial final de semiología con ese término y tengo que hacer un parcial práctico también que me toca lo van a dividir en dos grupos unos lo presentan el miércoles y otros lo presentan el jueves lo más probable es que a mí me toque el jueves por mi apellido y ajá y me toca hacerlo pero yo les estaré avisando bueno amores eso fue todo por el video del día de hoy ahora mismo estoy haciendo esta esta despedida al otro día chao